Ya estamos de regreso a 10 de la mañana con 41 minutos, imágenes de las precipitaciones y cómo están las crecidas de río en un día que debe llamar a la preocupación, hay algunas alertas por parte de la autoridad y también vamos en este seguimiento constante de las condiciones meteorológicas, sumamos a Yael Shevkis, a nuestro centro meteorológico junto a Doni, Doni Valenciate. Y ya es la precisa. Te iba a decir, y ya es la precisa, bien. Eso se acuerda a Simón, porque la verdad que a mí se me olvida. Hoy tenemos, ¿qué ha pasado? Reactualicemos la situación. Voy para allá por mi. Le damos datos precisos también. Eso, preciso. Le tenemos toda la información. Bueno, primero les muestro la imagen real. Esta es una imagen satelital infrarroja que nos muestra dónde está el sistema frontal. Podemos ver que el frente está en este sector de acá y ya está pasando gran parte de la zona sur del sistema frontal hacia el lado argentino. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Que las precipitaciones se mantengan en toda esta franja. Esta franja se va a ir moviendo un poquitito más hacia el norte y durante horas de la tarde de hoy va a afectar y comenzar a afectar. De manera más importante la región del Maule. He visto que todavía quizás en algunos sectores no ha caído precipitaciones muy intensas, pero se van a dar. Especialmente, como les mencionamos hace muchos días, entre la región del Maule hasta la región de la Araucanía va a ser lo más importante. Concepción ya alcanzó rachas de 60 kilómetros por hora. Precipitaciones no han sido tan, tan intensas hasta el momento, pero todavía tenemos todo el día de hoy miércoles para que siga precipitando. Vamos a seguir con las informaciones precisas. Sabemos cuánto ha caído hasta el momento, ¿sabes? Claro, tenemos, ahí tenemos. A ver, veamos. En Termas de Chillán, cerca de Las Trancas, tenemos 60 milímetros de precipitaciones. Ahí en Chillán se ha concentrado harto, en el Ñuble. También. Pero estamos hablando de sectores cordilleranos. En el centro de Chillán, en el aeródromo que está ahí, llevamos 52 milímetros. ¿Harto igual? Un poquito menos. Pero esa es la estación que marca más en los valles. En los alrededores está un poquitito más bajo. Este mapa de las pelotitas que yo mal le digo que se llama así, de los colores, se lo enviamos al memo a ver si lo podemos poner en pantalla porque es como minuto a minuto, ¿cierto? Es la precipitación. Hay que ir actualizándolo, pero sí, acá está. Bueno, si agrandamos un poquito, o sea, si le hacemos zoom se va a ver un poquito más claro. École, ahora subamos. Ahí está. Vámonos más, eso, ahí podemos ver. Entonces, como les mencionaba antes, lo más importante está cayendo, como lo pronosticamos hace varios días, entre la región del Maule y todavía las precipitaciones más importantes, aún no llegan, van a llegar a partir de la tarde del día de hoy, se van a mantener hasta la madrugada del jueves, lo más importante para el Maule. Pero, por ejemplo, Ñuble ya ha tenido, imagínense, 50 milímetros en la ciudad de Chillán y en sectores cordilleranos 60 milímetros. O sea, bastante. Donde está en color morado, eso es más precipitación de acuerdo con lo que vemos allá. Exactamente. Entre más grande es la pelotita, el círculo, más precipitaciones. Ahí sale 55 milímetros el morado. Y bueno, también hemos tenido en la zona sur que habíamos dicho que, si bien en los ríos y los lagos también iba a llegar este sistema frontal de manera importante, no se va a caracterizar ahí por ser lo más significativo de este sistema frontal, siempre un poquito más al norte. Tenemos una pregunta por Licantén. Hay preocupación por lo que sucedió el año pasado en Licantén, ¿qué sabemos? Mira, yo, claro, insisto en lo mismo. Si bien es cierto la precipitación más importante en Cordillera y se termina a ser alta hoy y mañana, pero comienza a descender. Licantén es un punto muy especial. Está justamente gran parte de los centros cívicos en la curva, ¿no es cierto?, del río Mataquito, en la región de Maulia. Porque ayer dije región de O'Higgins, me equivoco. Entonces, Licantén puede tener inundaciones, pero no podemos compararla a lo que pasó el año pasado. O sea, en realidad pueden ser efectos menores. Por la gran cantidad de agua que estaba ocurriendo en Cordillera. Hay que pensar que el sector cordillerano siempre tiene más precipitación que los valles. Y de ahí se transporta, ¿no es cierto?, todo ese caudal, ya sea por ríos, quebradas, riachuelos, en fin. Entonces, ese es el problema, simplemente de que una configuración geográfica, Licantén, se inunda de partida por la configuración que tiene el río. Y además porque también está en un sector que es bastante bajo. ¿Y ahí se esperan cuántos milímetros? Porque ya él dice Maule hoy en la tarde hasta jueves en la madrugada. Ahí entonces van a ser lluvias permanentes. Sí, pero lo más fuerte en la región del Maule igual va a ser en la zona sur. Licantén está justo al norte de la región del Maule. Pero lo más importante va a ser al sur. Sin embargo, las precipitaciones que van a caer entre esas horas que te menciono igual son importantes. O sea, efectivamente los caudales de los ríos van a aumentar. Y eso sí, ahí hay que tener un poquito de... Ahí es el riesgo. Pero lo más importante va a estar en el sur del Maule. Pero hay que, o sea, insisto en esto, no es comparable a lo del año pasado. O sea, hay que sacar esa imagen catastrófica que tuvimos de lluvia el año pasado. Muy bien lo decía ayer, ya él, casi 300 milímetros en los valles en el evento del año pasado. Y ahora estamos hablando de 100 milímetros en varios días. Claro, es completamente distinto, pero con inundaciones, han dicho. O sea, claro, la inundación normalmente se da en estos casos con lluvia sostenida en sectores de altos que cae mucha agua y corre hacia las poblaciones. Eso es inevitable. Lo veíamos en el caso de Chillán, con la imagen que nos han mandado. Claro, es inevitable. Lo he mencionado, Salucci, ayer me envió un mapa de riesgo que hizo Cernia Jomín. Y toda la zona central tiene riesgo de inundaciones por la configuración geográfica, por los desempeñamientos de las poblaciones, y por la invasión que hemos tenido también en los terrenos que no debían ser poblados. Cerca de ríos, esteros, también de quebradas. Repitamos, Yael, en términos de precipitaciones para el día de hoy, desde dónde hasta dónde, cuándo empiezan a declinar, si es que se activan en algún lugar. Perfecto, miren, en este momento lo más importante asociado al sistema frontal está entre el sur de la región del Maule hasta la región de la Araucanía. Y de hecho, podemos ver claramente, entre más verde, más rojo, los colores que se ven acá, la nubosidad es más alta. Y eso significa que ahí va a precipitar más. Entonces, acá podemos ver que lo más importante en este momento está en el sur del Maule hasta la región de la Araucanía. Ahí es lo más importante el día de hoy y ya están cayendo precipitaciones fuertes. Han caído precipitaciones fuertes en todas esas regiones. ¿Qué esperamos para las próximas horas? Es que se mantenga la lluvia fuerte. Puede ser que a ratos sea más débil, incluso a ratos intermitente. Puede ser que por momentos no llueva, pero igual va a seguir precipitando de manera importante durante gran parte del día de hoy miércoles en la región de Ñuble, Bio Bio y la Araucanía. Hasta la madrugada del jueves, es cierto. En principio hasta la madrugada del día jueves, pero ahí lo más importante va a ser en la región del Maule. Ya en la región de Bio Bio, Ñuble, ya van a bajar en cuanto a los montos de precipitación. En esa región es lo más importante durante todo el día miércoles. Y la región de O'Higgins también podría tener algunas precipitaciones hoy día de carácter bastante más débiles en su sector costero y en su sector sur principalmente. Rancagua particularmente no está esperando precipitaciones durante el día de hoy. Así que se salva, se podría decir, de estas precipitaciones. Rancagua específicamente, pero el sur y la zona costera de O'Higgins sí van a tener precipitaciones. Y mantenemos la idea de que el día viernes hay muy poca lluvia en toda esta zona. Algunos sectores con chubascos, con perugian, muy poca lluvia. Vuelve obviamente el sábado producto de la nueva banda frontal que va a aproximar y que va a afectar Santiago, Rancagua o digamos región de O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso. Y además también Juquim. Usted dijo, no va a ser igual, no son las mismas características que el año anterior. Pero algo que sí aprendimos fue que, no sé, una consideración mía, las autoridades por lo menos están más alertas. Vimos que hubo preparación, que hubo reuniones para enfrentar lo que se viene, que usted lo ha dicho también, Yael, que corresponde a la activación de Quebrada, a las remoción en masas, que ahí está puesto el foco, sobre todo en el Maule Envío Vida. Sí, mira, ahí justo estamos conversando con esto, con Iván, porque estábamos hablando de que nosotros tenemos un pequeño problema los meteorólogos, la marista muerte en la risa, pero tenemos un pequeño problema los meteorólogos, que es que cuando hay gente que exagera mucho las condiciones, te dejan de creer. Claro. Es verdad. Entonces, lamentablemente, y hay mucho de eso en redes sociales. Entonces, cuando uno es preciso en la información, sí te van a empezar a creer. Entonces, con Iván tratamos de bajarle todas las alertas posibles para explicar bien lo que era, que no se venía un huracán, que venían sistemas frontales y todo eso. Sin embargo, estas precisaciones sí son importantes. Y yo creo que también, como Chile, hemos aprendido, las autoridades también han aprendido, porque hemos tenido eventos catastróficos el año pasado. Entonces, gracias a eso, lamentablemente, hemos aprendido de que los pronósticos sí influyen y sí se pronostican bien. Tenemos muy buena tecnología ahora. Falta, obviamente, pero los modelos meteorológicos son mucho más certeros. Entonces, la meteorología está cada vez más certera. Entonces, por eso siempre nosotros tratamos de ser lo más realistas posible. Con diferencia entre los meteorólogos, bastante importante la que hemos visto estos días. Ustedes fueron mucho más...